Dice, en tres recipientes de la misma capacidad, indeformables y a la misma temperatura, se introducen respectivamente 10 gramos de hidrógeno, 10 gramos de oxígeno y 10 gramos de nitrógeno. Los tres en forma molecular, por eso he puesto el 2, y en estado gaseoso. Justifiquen cuál de los tres hay mayor número de moléculas, menor presión y mayor número de átomos. ¿Qué? Tiene la misma temperatura y el mismo volumen. Tiene la misma temperatura y el mismo volumen. Te preguntan, ¿en cuál hay mayor número de moléculas? Aquí pone, en el primero. Y digo yo, una mierda. ¿Cuántos moles son estos? 10 gramos de hidrógeno son... Como pesa 2 gramos, son 5 moles. O sea, los gramos no... Hay que mirar los moles que hay. 10 gramos de oxígeno son 10 partido de 32, porque un mol son 32 gramos. 0,3195 moles de oxígeno. Y de nitrógeno, ¿nitrógeno cuánto pesa? 14. Pues sería 10 entre 28. 0,3571. Entonces, ¿en cuál hay mayor número de moléculas en este? Pues tiene más moles. Más moles son más moléculas. Luego dice... ¿En cuál es menor la presión donde haya menos moles? En este. A menos moles, menos presión. ¿Y en cuál hay mayor número de átomos? Aquí. No, si hay más moles y más átomos. Porque los tres tienen dos en cada... Entonces, donde hay más moles, más moléculas y más átomos. ¿Y en cuál es menor la presión donde haya menos moles? Bueno. Bueno. Gracias.